La meta, meta, cuidemos el planeta, hoy tengo en mi mente cuidar el medio ambiente Por eso hagamos llamada a toda mi gente, no contaminemos el medio ambiente Los desestes y los riesgos, pausados por sucesos naturales, hoy lo creamos el ser humano Este mundo artificial, este mundo artificial, este mundo artificial Hoy lamentarse, ja, de nada vale, Planura está muriendo y esos son hechos reales Por eso cuidemos, digamos, cantando todos, todos No contaminemos el medio ambiente No, 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 no contravinemos el medio ambiente No, 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 el calor y de repente, el mundo está arriba, el talentamiento global lo producimos toda la gente Es el producto de las mentes inconscientes, sin pensar en el futuro solo vivimos el presente Diga que hemos hecho pa' cuidar el medio ambiente Yo cantaré y les diré a toda mi gente Donde esté Donde esté Donde esté Gracias.